Los comunicados, el recurso, ¿ya? Así que, bueno, ya vamos a iniciar con nuestros últimos temas. Ahora sí, atentos, por favor, por aquí. Se está compartiendo en breve. Good afternoon, buenas tardes. Gracias por su saludo. Sí, los he estado leyendo. Good afternoon. Ahí está. Muy bien, vamos a comenzar con un tema sencillo de gramática. Vamos por acá, ¿ya? Bien. Primer tema que vamos a ver es acerca de Deriz y Derar. ¿Ah? Deriz y Derar. Importante y necesario porque, mira, como ves en la parte superior, ¿no? Ahí está, Deriz slash Derar. Ahí está la pronunciación. Y mira la traducción, ¿ah? Mira la traducción. Bien. Ahí te estoy mencionando que Deriz y Derar son lo mismo en español, mira. Significan hay, ¿no? Del verbo haber. ¿No? No, hay. Ambos significan hay. Pero no los podemos utilizar de la misma manera, ¿ya? Porque el Deriz, como dice acá más abajito, Deriz va a ir para singular. Y Derar es para plural. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Ambos pueden significar lo mismo en el español. Pero su uso es diferente, ¿ya? Su uso es diferente. Deriz para singular y Derar para plural. ¿Verdad? Como por ejemplo, aquí hemos comenzado con Deriz. ¿Ya? Estamos viendo primero la forma afirmativa. ¿No? Por ejemplo, la forma extensa es Deriz, tal cual como te lo estaba mencionando. ¿No? Deriz. Y la forma corta es Deriz, ¿ya? Ambos son lo mismo. Deriz o Deriz son lo mismo. Pero la verdad es que más se utiliza la forma extensa en este caso, que es Deriz. Más se utiliza Deriz que Deriz. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿no? Acá abajito hay una oración. Dice, Deriz a table in the kitchen. ¿No? Deriz a table in the kitchen. ¿No? Hay una mesa en la cocina. Una mesa. Como es una, ¿ya? Entonces, utilizamos de todas maneras Deriz, ¿no? Deriz a table, ¿no? Hay una mesa en la cocina. Ahí está, una mesa. Otro ejemplo, mira. Deriz a mirror on the wall, por ejemplo. También, singular. ¿No? Hay un espejo sobre la pared. ¿No? Hay un espejo sobre la pared. Es uno nada más. Acá también, Deriz a television in the living room. ¿No? Deriz a television in the living room. Hay un televisor en la sala, ¿no? Singular. Es uno. Bien. Como ves, nos ayuda mucho esto a mencionar la existencia de algo, ¿no? Deriz. Ajá. En cambio, Derar, bueno, Derar solamente hay forma extensa. ¿De acuerdo? No hay, no existe forma corta. Así que, bueno, aquí ya es diferente. Derar es para plural. Como aquí, mira. Si tú deseas, puedes especificar la cantidad. Ya que como es plural, pueden ser dos, tres, mil, quinientos mil, ¿no? Bueno, si deseas especificar cantidad del objeto o lo que sea, puedes hacerlo. ¿No? Como aquí. Dice, Derar two beds in the bedroom, por ejemplo. ¿No? Hay dos camas, ¿no? Hay dos camas en el dormitorio, por ejemplo. Aquí, bueno, hemos especificado cantidad. No hay problema. Si deseas hacerlo, perfecto. Genial. Derar two beds in the bedroom. Hay dos camas en el dormitorio. Dos, uno aquí, uno allá. Bien. Otro ejemplo. Si no deseas especificar cantidad, también. No hay problema. Como en la parte superior. Dice, Derar students in the school. Derar students in the school. ¿No? Hay estudiantes en el colegio. ¿No? Aquí no mencionamos cuántos. Aquí sí, mira. Derar five dogs in the park. Aquí sí hemos especificado la cantidad. Dice, Derar five dogs in the park. Hay cinco perros en el parque. ¿No? Ahí está la cantidad. Y así tenemos. Entonces, vuelvo a repetir para luego ya comenzar con la, un poquito con la práctica. ¿No? Vuelvo a repetir que Deris y Derar son lo mismo en español. Significan hay, ¿no? Del verbo haber que demuestra la existencia de algo, ¿no? Pero la diferencia es que Deris es para singular y Derar para plural. En Deris existe la forma extensa, que es Deris, y forma corta, que es Der. Pero Deris no se utiliza casi nunca más usado en la forma extensa. Es Deris. Y en cambio en Derar no existe forma corta, solamente la extensa. ¿Estimados? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o si no, todo conforme, confirma con las reacciones para poder comenzar con la práctica un poquito de esta parte, bueno, al menos afirmativa. ¿Listo conforme, entonces? ¿Listo conforme, entonces? Me parece que todo correcto, ¿no? Ya, muy bien. Vamos ahí, entonces, por acá. Voy bajando. Ya. Vamos a practicar un poquito también, bueno, este vocabulario, este de acá nos ayuda mucho para hacer vocabulario variado. ¿No? Como en el caso, por ejemplo, de las frutas, ¿no? Acá está, mira. Aquí dice, write, is, or are. ¿Ok? According to the sentence or according to the picture, we are going to write here, is, or are. Is, or are. Esa es la única opción que tenemos que colocar. No, lo bueno es que aquí, pues, nos estamos comenzando con algo facilito porque estamos, bueno, inclusive, viendo las imágenes referenciales como para apoyarnos, ¿no? Entonces, vamos a ir a ello. Tenemos, por ejemplo, lemon, lemons, plural, apple, apples, strawberries, strawberry, orange, ¿no? En plural es oranges, oranges, pears, ahora, espera, pears, pineapple, pineapple, y también está grapes, por otro lado, grapes. Es vocabulario conocido, el tema de las frutas. Así que le damos a la base a los que están con la manito levantada, ¿ya? Vamos a ver, un momentito. Bien, a ver, vamos a ir llamando, ¿ya, Gustavo? Sí, Miss. Bien, Gustavo, te escucho. There is a lemon. Excelente, thank you. Thank you, Miss. You are welcome. There is, ahí estamos, que se vea bien. There is a lemon. Yes, thank you. Junior, Gamara. Yes, teacher. There are lemons. There are lemons, perfecto. Muy bien, there are lemons. Aquí está en plural. Vamos, Norma Osorio. Norma Osorio. No está, vamos con Akemi. There is an apple. Yes, there is an apple, muy bien. There is an apple. Estefano. There is, there is. Estefano. There are apples. Muy bien, claro. There are apples. Hay manzanas. Brigitte, Vanessa. Yes, teacher. They are strawberries. Okay, muy bien. There are strawberries. There are. Muy bien la pronunciación. There are strawberries. Continuamos con Tiago Gamarra. There is a strawberry. There is a strawberry. Bien, Danieli, Mesías. Sí, Miss. Yes, teacher. Okay. There is an orange. There is an orange. Excellent. There is an orange. Camila Paredes. Yes, teacher. Yes. There are orange. There are oranges. Yes, ¿ya? En plural. There are oranges. Patrick Peña. Miss. Bien, te escucho, Patrick. There are ears. Bien, there are ears. Muy bien. Tenemos aquí en plural, entonces. Seguimos. Camila Carrillo. There is a pineapple. Así es, perfecto. There is a pineapple. Muy bien. Tenemos aquí a Yaru. There are grapes. There are grapes. Muy bien, perfecto. There are grapes. Ya, muy bien. Por supuesto, por supuesto que sí. Bien, por ejemplo, mira, acá hemos ya también de pasadita hemos conocido el tema de las frutas, ¿ah? Lo cual está muy bien, muy bien. Ah, pero, pero, pero todavía vamos a platicar un poquito más para luego ya contextualizarlo con el otro tema. Bueno, este es diferente. Este es choose. Choose the correct option. Escoge la opción correcta, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos va. Tenemos varias, varias imágenes acá. No, y bueno, vamos a escoger la mejor opción. Hay que revisar ahí sobre todo la oración, no la imagen, porque las imágenes están por acá, así, todas desordenadas, ¿no? A ver, vamos a ver, será is o are. Vamos a ver, tenemos por aquí a Sammy. There is one truck. Muy bien. There is one truck. El truck es el camión, como ven acá, el camión está por aquí. There is one truck, ¿no? There is one truck. Bien. ¿Y Sharina, Chantal? Sí, Miss. Bien, te escucho. There are three dolls. There are, muy bien. Three dolls, como son tres, ya, están en las tres muñecas. Ahí está. There are three dolls. Excelente. Vamos, seguimos con Esteban Espinosa. Eh, there are five planes. Ya, there are five planes. ¿Qué planes son los aviones que están, mira, por allá? Mira, la derecha, la derecha, los que están de color verde, ¿no? Ahí está. Perfecto. Muy bien, Tiago, Gamarra. ¿Sí, Tichal? Te escucho. There is one robot. There is one robot. Muy bien la pronunciación. Porque nosotros decimos robot, ¿no? En español. En inglés es robot, ¿no? Está muy bien. Está por aquí arribita, ¿no? La imagen. Muy bien. Así es. A ver, Mireia, Bastillos. There are ten blocks. Bien. There are ten blocks. Ahí está. Mira, en la parte superior, ¿no? Los diez bloques. Leighton, Aliaga. Sí, presenté. Bien, Leighton. Escucho. There are eight cars. Así es, muy bien. Ahí está, mira. Justo están los ocho autos. Claro. Bien. Bien. ¿Yasmín? There is one train. There is one train. Muy bien. There is one train. Muy bien. Yengmi, Suhaid. Yengmi, Suhaid, ¿está? Yengmi, Suhaid, ¿está? Yengmi, Suhaid, ¿está? A ver. There are two rumbles. Ya. There are two rumbles. Muy bien. Excelente. There are two rumbles. Son dos. Ahí está, mira, a la derecha. Ahora, bueno, estos dos, Daniel y Mesías. Yes, teacher. Te escucho. There are four drums. Muy bien. There are four drums. Muy bien. Finalmente, Brigitte Vanessa. There are six bells. Ok. There are six balls. Seis pelotas, ¿no? Que están por aquí. Muy bien. Claro. There are six balls. Excelente. Miren, entonces, acá, bueno, están viendo que también se puede utilizar la palabra one cuando hacemos referencia a uno en vez de a o an, ¿no? Aunque no es muy usado utilizar el término one, ¿no? En oraciones, pero también es aceptado. Pero más usado es a o an, ¿no? Ahí es el detalle. Ajá. La última para luego irnos a la siguiente parte de este tema. A ver, a través del chat, por favor. Aquí ya es completar con der, is o der, ar. Ya no nos están diciendo que coloquemos is o ar nada más. Ahora es der, is o der, ar. A ver, mira. Este tema mucho nos sirve también para describir fotos, imágenes, etcétera. ¿No? Para decir qué es lo que vemos en una imagen. Por ejemplo, acá a la izquierda de este tema tenemos una imagen. Entonces, podemos utilizar der, is o der, ar para describir, ¿no? Como, por ejemplo, lo están haciendo a través del chat. Así es. Por ejemplo, en la primera tendría que ser sí o sí, there is one computer. ¿Por qué? Porque der, is se utiliza para singular. Hablamos de uno nada más. There is one computer. Ay, mira, nos ponemos a describir la imagen, podemos decir, ah, hay una computadora. No, there is one computer. Ok, number two, please. Number two, we have two scissors, scissors, tijeras. ¿Ya? Y estamos ingresando a, el objetivo principal de este tema, que es describir imágenes. Imágenes, fotos. ¿No? Muy bien, como dicen por acá, ¿no? There are, por ejemplo. Aquí es der, ar porque estamos hablando de plural, ¿no? Two scissors, dos tijeras. Dos tijeras. There are. Ok, next, number three. We have two purple markers. A ver, los leo. ¿No? ¿No? Ya, muy bien, como dicen ustedes. There are two purple markers. There are, claro que sí. Vamos a estar ahí, punto abajito, ¿no? Number four. One, Skullbach. Bien. Bien. Excelente, muy bien. Ah, muy bien. There is, ¿no? There is one Skullbach. Uno, ¿no? Por ser uno, tiene que ser así. Don't there is. Ok, number five. We have three pencils. Three pencils. Three pencils. Ya, muy bien. Como dicen por acá, there are, ¿no? Claro, there are three pencils. Hay tres lápices. Aquí están en el piso, ¿no? Number six. One ruler. One ruler. Three pencils. Some죄. One ruler. Sure. I'm out. Yeah, and he's in front. There are three ounces of water. Yeah, so many that are out there. there is one ruler excellent and finally number seven we have seven books seven books there are seven books there are seven books there are seven books there are seven books in this case that's it's a very good job very well good work what I've done a lot of work very well very well very well very well very well I'm glad I'm glad I'm glad I'm glad I'm glad I have already done definitivamente aprendido, podemos irnos ya a la otra parte. Ya es la segunda y última parte de este tema de aquí. Para ya cerrar con este tema. Bueno, hemos visto, entonces, hemos ido un poquito ya aprendiendo esta parte de DERIS y de DERAR, ¿no? En su uso y, bueno, en el último ejercicio han podido ustedes visualizar qué se puede utilizar para describir, para describir, ¿no? Pero no solamente podemos describir utilizando oraciones afirmativas, sino también de manera negativa también puede ser, ¿ah? No, no es necesario que sea solamente afirmativo, sino también puede ser negativo. Ya, como por ejemplo, aquí te estoy mostrando la forma negativa de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de DERIS, hay la forma extensa y la forma corta, ¿no? Ustedes esto ya lo conocen porque ya saben cómo negar el verbo TO BE. Y, ¿no? Sería, ¿no? Sería there is not en forma extensa o en forma corta, there isn't. ¿Verdad? There is not o there isn't. Y para there are, en forma negativa, igualmente extensa o corta, en extensa es there are not, ¿no? There are not, y en la otra forma es there aren't, ¿no? Ya. Para serles bastante sincera, la forma corta es la que más se utiliza, ¿ya? La forma extensa, un poco difícil, ¿no? Que lo vean normalmente. Pero de todas maneras, ambos son aceptados, ¿no? Pero de todas maneras, aquí más se utiliza la forma corta. There isn't or there aren't. Bien raro ver la forma extensa como uso. Pero de todas maneras, les muestro, ¿no? De todas maneras. De todas maneras, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta. Estos ya sí lo han visto, de todas maneras, ¿no? ¿Sí? Sí. 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 Bien, entonces no hay problema, ¿no? Acá, este ya es conocido porque ustedes ya definitivamente conocen la forma negativa del verbo to be, entonces no se les complica, es algo que ustedes ya en algún momento lo han visto, ¿no? Ya lo hemos visto con anterioridad. Bien, así que vamos a utilizar, vamos a utilizar, escúcheme con atención para evitar errores, ¿ya? Aquí estoy mezclando prácticamente ambos temas, ¿ya? Estoy mezclando el tema correspondiente a dirigir, girar en forma afirmativa y también negativa, ¿ya? He hecho la mezcla aquí. Nosotros tenemos que guiarnos de las imágenes, ojo, hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a mencionar. Por ejemplo, en el ejercicio cero, que es el ejemplo acá, ¿no? Te dice acá a dos, ¿no? Y teníamos que completar el rectángulo. Pero dice a dos, o sea, un perro. Pero si ves la imagen, no tiene nada que ver con un perro, ¿no? En la imagen que está aquí, a su costado. Nada que ver. Entonces, bueno, entonces no podríamos decir, there is a dog, ¿no? Tendríamos que decir, there isn't, ¿no? Como dice acá en el ejemplo, there isn't a dog. No hay un perro, ¿no? Porque no hay, miren, no corresponde la imagen, ¿no? Y por la cantidad, tiene que ser de todas maneras con is, ¿no? Pero is o isn't, ¿no? Así que voy a necesitar ahora manitos levantadas. Ahora sí, ya puede levantar su manito, ¿no? Solamente cuando yo le solicito, pueden levantar la mano. Como ahora. Ahora sí, bueno, recuerden, hay que mirar bien lo que dice la oración. Hay que mirar bien lo que está en la imagen, ¿ya? Para evitar inconvenientes. Vamos por aquí. ¿Ya? Jasmine, ¿qué opinas? Escucho. There are three more. Muy bien, ya. En este caso, sí, mira. Corresponde, ¿no? A diferencia del ejemplo, ¿no? Este sí corresponde. There are, tendría que ser sí o sí afirmativo. There are three more. Hay tres pelotas, ¿sí? Exactamente. Sí, tiene que ver. Muy bien, Mireia, te escucho. Mireia, te escucho. No está. A ver, vamos con. Esteban. There is a restaurant. Muy bien. There is a restaurant. Así es. There is. Sí, tiene que ver la imagen ahí, ¿no? Tiago Gamarra. There is not a hospital. Ya, muy bien. Por ejemplo, ¿no? Aquí dice hospital y aquí, sin embargo, dice school. O sea, no tiene nada que ver. Ya, colocamos there isen o, como dijo aquí nuestro amigo, there is not a hospital. Muy bien. Muy bien. Brigitte, Vanessa. There are four shops. There are four shops. Claro, mira. Porque dice, no hay cuatro tiendas, definitivamente, porque es un perrito el que está aquí, ¿no? Nada que ver. Entonces, definitivamente, there are, claro, muy bien. Bueno, Gustavo, José. ¿Qué tal, Miss? Buenas tardes. There is two cakes. Ok, two cakes. Ah, dos tortos. Bueno, sí. Pero es derar, ¿ya? Ah, perdón. Pero en singular. El plural. Ah, sí. Muy bien, Gustavo. Así es. Derar. Seguimos. Daniel y Mesías. A ver, estamos las tienditas acá. Yes, teacher. Bien, te escucho. There aren't three restaurants. Claro, there aren't, ¿no? En este caso. There aren't three restaurants. Ni son restaurantes, ni tampoco es la cantidad. Entonces, definitivamente, como dice nuestra amiga aquí, sería there aren't. Bien. Bien, Estefano. Yes, teacher. There is a cake. There is a cake. Así es. Bien, Estefano. There is. There is a cake. Ajá, muy bien. Ahí tenemos entonces. There is a cake. Definitivamente. Definitely. Definitely. Muy bien. Muy bien. Apóyame a través del chat ahora. Ya, porque aquí estamos combinando ambas partes, tanto afirmativo como negativo. Ayúdame. Ya, ahora estamos describiendo la imagen que está aquí a la izquierda. Hay que ser bien observadores, ¿ya? Por ejemplo, si aquí te dice five dinosaurs in the bedroom, five dinosaurs, cinco dinosaurios. Entonces, hay que mirar bien la imagen, ¿no? Porque, bueno, acá, mira, aquí hay tres. Y aquí abajito hay dos. Bueno, entonces ahí podemos decir que sí, ¿no? Quería derar. Ya, lo estamos haciendo así para completar. There are five dinosaurs in the bedroom, ¿no? En este caso. Hay que revisar bien, 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 bien la imagen. ¿No? Aquí hay tres y aquí hay dos. Entonces, sí son cinco. O sea, hay cinco dinosaurios en el dormitorio, ¿sí? Es cierto. Bien. A ver, a lamp en este caso. A lamp. No, a lamp. Bueno, una lámpara, ¿no? No. 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 No hay por ningún lado. Seguimos. a picture of a giraffe a picture of a giraffe a picture of a giraffe así es muy bien sería there is no there is a picture está por aquí no justo acá there is a picture of a giraffe ok next sandbox on the shelves no algunos libros no los estantes a ver por acá hay que revisar lo bonito si encontramos por ahí los libros están quizá escondidos quizá ok 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 ¿No? Están por acá, mira. Cerca del Word Map, ¿no? Casi. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo digo a door? A puerta, ¿no? A door. Bien, así es. There is, o en este caso, there is a door. Sí, hay una puerta. Seguimos. Any socks on the floor. Socks. Socks son las medias en el piso, dice, sobre el piso. Bien. Claro, sería there aren't, ¿no? There aren't any socks on the floor. Muy bien. A ver, nos quedan cuatro nada más. Dice, a window behind the bed, ¿no? Una ventana detrás de la cama. A window behind the bed. Claro, definitivamente, ¿verdad? Definitely. Definitely, there is. There is a window behind the bed. Then, two pillows on the bed. Two pillows on the bed. Don Pilo, son las almohadas. Onda bed, sobre la cama. Onda bed, sobre la cama. Onda bed, sobre la cama. Claro, puede estar en plural. Two pillows, ¿no? Tiene que ser there aren't, ¿no? There aren't two pillows on the bed. There aren't two pillows on the bed. Then, a yellow teddy bear. A yellow teddy bear, ¿no? Un osito de peluche. Osito de peluche, teddy bear. Yellow, color amarillo. A ver, hay que revisar bien, 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 bien. Si hay un osito y si es de color amarillo. ¿Qué? There isn't. Claro, porque, mira, si lo ves bien acá, no es de color amarillo. O sea, no cumple con una característica, ¿no? Marrón, sí. Amarillo, no. Y, finalmente, two cameras on the shelves. A ver si ahí encuentran, aquí en los estantes, a ver si hay dos cámaras. A ver. ¿Qué? 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 Claro, definitivamente no están, ¿no? Por ningún lado. No están ni escondidos por ahí. Ya solamente sería de Arendt, ¿no? No, muy bien, excelente, estimado, buen trabajo. Bien, ahí estoy cerrando este tema, ya, de Deris y de Arendt, tanto de forma afirmativa como negativa. Muy bien. Excelente. Bien. Bien. Ya está. A ver, vamos a ir por acá. Ya creo que ya es momento de pasar a la otra parte. Bien, acá tenemos las partes de la casa, que son parts of the house. Bien, voy aquí. Parts of the house. Bien, muchos de estos tienen algo en común, al menos, ¿no? Varios, varios de estos tienen algo en común que tienen la terminación run, ¿no? Varios, pero no son todos, ojo, ¿ya? No son todos, solamente son algunos que tienen esa terminación en común en este tema de parts of the house. Bien, así que, mira, tenemos, por ejemplo, aquí a bathroom, ¿no? Bathroom, no te olvides, la pronunciación de la TH es especial. Bathroom, que es el baño. Ya, bathroom, también está bedroom, que es el dormitorio. Ojo, no confundirá ambos. Muchos se confunden entre estos dos. Quizás sea porque ambos empiezan con la B, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Bedroom es el dormitorio, ¿no? No, recuérdenos porque bedroom tiene bed aquí adelante y bed es cama, ¿no? Entonces, algo característico siempre de un dormitorio es la cama, ¿no? Es algo muy, muy característico de esto, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. También tenemos el Dining Room, ¿ok? Dining Room, que es el comedor. Este es el único que, bueno, uno de los tantos que tiene aquí la separación de Dining y Room, ¿no? Es así, separadito, ¿no? Dining Room, el comedor. Kitchen es la cocina. Tal cual como se escribe, se pronuncia, no hay problema. Kitchen, la cocina. Living Room, también separadito, ambos términos. Living Room es la sala, la sala de estar, ¿no? La sala de estar. Y finalmente está también Office, que es la oficina. Por ejemplo, aquí yo estoy en mi oficina, ¿no? Que es para estudiar, sobre todo estudiar, ¿no? Hacer tareas, etcétera. ¿No? Al menos son las seis partes más conocidas y que la mayoría de casas tiene, ¿no? Hay más partes, pero eso lo vamos a ver también en los ejercicios también por aquí. Por ejemplo, el jardín, porque hay casas que tienen jardín, ¿no? Y todos esos detalles. Bien. Así que vamos a ir a esta parte. Parts of the house. Bien. Acá, bueno, vamos a unir. Ya ahí no solamente está la parte de la casa, sino también por ahí algún vocabulario aparte para unir. Bien. Ahora sí, voy a necesitar a Maito levantadas en esta parte. Hay que unir las imágenes, ¿no? Vamos a comenzar desde aquí. Desde aquí y vamos bajando. Ya. Vamos a comenzar desde aquí, vamos bajando y vamos uniendo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí son los ocho. Solamente ocho, ¿ya? Tiago Gamarra. La primera imagen es Padrón. Muy bien. Padrón. Perfecto. A ver, continúo por aquí. Norma Osorio. ¿Te escucho? ¿Te escucho? ¿Te escucho? Bedroom. ¿Este de acá? A ver, bedroom. A ver, ¿qué nos dice Junior? Teacher, la segunda imagen es living room. Ah, ok. A ver, muy bien. Hago el cambio. Junior, Mireia. Mis, la tercera imagen no se ve muy bien. Ahí está. ¿Es bedroom? Bedroom. Claro. Claro. Claro que sí. Bedroom. ¿No? Ahí está la cama. Entonces, definitivamente, ¿no? Es bedroom. Muy bien, excelente. Continuamos. Bueno, aquí vemos un jardincito, jardincito, jardincito. Vamos por acá. A ver, Akemi. ¿Sería con garden? Así es. Y en jardín, varias casas lo tienen, ¿no? El jardincito es garden, ¿no? Garden, el jardín. Así como también, bueno, se utiliza el término garden para los niños de jardín, ¿no? Los niños se van al kindergarten, ¿no? También, por ejemplo. También se utiliza para ese contexto. Ese contexto. Bien. Ahora nos vamos por aquí arriba y luego vamos bajando. Bien. ¿Danieli? Sí, yes teacher. Bien, te escucho. Dining room. Dining room, bien. Dining room. Camila Carrillo. Sí, Miss. La segunda es house. 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 House, excelente. Patrick Peña. Lo profe. Es kitchen. La tercera imagen de la derecha. Claro que sí. Kitchen, la cocina. Estefano. Sí, profesor. Sí, profesor. La última sería family. Family. Claro que sí. Por acá. Ahí estamos. Ya, muy bien, mira. Aquí hemos, por ejemplo, aprendido una palabrita nueva que es garden, ¿no? Garden. Es el jardín. También se puede utilizar en el contexto del jardín de niños. Por eso se utiliza el término kindergarten. No, también. Varias casas lo tienen. Bien, hay casas diferentes, ¿no? Así que, bueno. Aparte de esto, bueno, aquí yo he colocado un tema más complementario, porque ustedes saben, ¿no? En cada parte de la casa, ¿no? En cada parte de la casa hay ciertas cosas, mobiliario, ¿no? Ciertas cositas. Entonces, bueno, no son todas, pero al menos hay una gran cantidad de furniture, que es el mobiliario, ¿no? En la parte de aquí, ¿no? He puesto acá. Es como, es algo extra, ¿no? Del tema de parts of the house, el mobiliario. Bien. Entonces, aquí, bueno, por ejemplo, podemos ver aquí, tenemos la imagen referencial, la escritura y también la pronunciación abajito de cada una de estas palabras. Como, por ejemplo, armchair, ¿no? Armchair es aquella silla que tiene los bracitos para descansar, ¿no? Esos bracitos, ¿no? En la silla. No, también está bath. Mira, acá, bath, que es latina, ¿no? Latina. Bath. Está también bed. Mira, este sí lo conoces tan bien, lo hemos visto. Bed, que es la cama. Está también bookcase. Bookcase, que es el estante de los libros, aunque también se pueden colocar algunas cositas más, quizá. Depende de la creatividad de la persona, de igual manera. ¿No? Bookcase. Bueno, aquí tenemos share. Bueno, a diferencia de armchair, el armchair tiene para colocar los bracitos, pero este de aquí, no. ¿No? Share, así nada más, no tiene para colocar los bracitos, ¿ya? Esa es la, la diferencia. Luego tenemos cooker. Ahí está la cocina. Eh, cooker. Está también cap board. ¿No? Es también para colocar las tacitas, ¿no? Los platos, inclusive. Desk también está por acá. Desk, el escritorio, ¿no? Por ejemplo, de los docentes, ¿no? Quizá ustedes en su casa también lo tienen. Desk. Eh, fridge. Por otro lado. Fridge. Y también tenemos mirror. Mirror. Shower, ¿no? En esta cinta, esto se encuentra normalmente en el baño también. Sofa. Aquí está el sofá. Ojo. Aquí está O. Mira cómo suena. ¿Ya? Sofa. ¿Ya? Pero no hay que colocarle tilde, ¿ya? Porque nosotros en el español llevamos tilde en la A, pero aquí no. Es así. Sofa. Sofa. Y además tenemos table, también la mesita. Table. Bien. También está television. Television. Está toilet también. El inodoro. Y finalmente wardrobe, ¿no? Para colocar ahí la ropa sobre todo. Wardrof. Wardrof. ¿Ya? Recuerden, estimados, este es aparte, ¿no? Estamos hablando de algo aparte. Complementario, extra, ¿no? A lo que corresponde a parts of the house. Porque ustedes saben que en cada parte de la casa podemos encontrar cierto mobiliario, ¿no? Como es usual. Así que este es también para que incrementen un poquito más el vocabulario. Aparte de las partes de la casa, ¿no? Que sepan también qué se puede encontrar en cada una de estas partes, ¿no? Inclusive hay cosas que sí se pueden encontrar en una, también se pueden encontrar en otra, ¿no? Y así ustedes puedan conocer un poquito más de esto, ¿no? Ese es furniture, que es el mobiliario. ¿No? Y también, bueno, no quería terminar esta parte sin mencionar este tema, que es places in town. Ya voy a poner un poquito más grandecito. Ahí está, places in town, ¿no? Los lugares en la ciudad. Este prácticamente ya es el último tema, ¿no? Es el último tema del curso y también de ahí vamos a entrar al ejercicio final. En places in town, mira, tenemos aquí. Bueno, lugares en la ciudad hay un montón, ¿no? Pero estoy colocando al menos los que sí o sí tienes que saber. Hay otros más, por ejemplo, ¿no? Estos son quizá nuevos para ti, al menos algunos, ¿no? Quizá. Ya, por ejemplo, aquí he colocado en la parte superior a station, que es la estación. ¿No? Station. Pero, ojo, station lo estoy colocando de manera global, porque hay estación de, por ejemplo, estación de bus. También está estación de tren, ¿no? ¿No? Hay diferentes tipos. Ya, entonces, yo aquí, por eso lo he colocado de manera global, general, ¿no? Station. No estoy especificando cuál. Pero, porque no sé si es estación de buses, es bus station. ¿No? Siempre va, station va al final. Digamos así, bus station. No, así separado. Bus station. O si es de tren, train station. Ah, como dicen acá, de police. Police station. ¿No? Así es. ¿No? Así es. Si no, aquí le he colocado el término global. No especificando nada. ¿No? Está también supermarkets, que es el supermercado. Supermarket. Supermarket. ¿Ya? Ojo, si tú quieres decir mercado, así nada más. Por ejemplo, el mercado que está cerca de tu casa, ¿no? Puedes decir market. ¿Ya? Market. No hay problema. Market. Cinema también es el cine. En este caso, cinema. ¿Ya? Restaurant. Restaurante. Este es parecido. Mira. Restaurant. Restaurante. Chemitz, que es la farmacia. ¿No? Este término se utiliza mucho en el inglés británico. Chemitz. En el americano se utiliza más el término pharmacy. Que es parecido al español. ¿Ya? Pero bueno, ambos son aceptados, ¿no? La farmacia se utiliza más en la parte del inglés americano. Y Chemitz, como lo estás viendo aquí en pantalla, es más de uso británico. Pero ambos son los mismos. Son farmacia, ¿no? También tenemos Art Gallery, que es la galería de arte. Art Gallery. ¿No? Bank. El banco. Bank. Y finalmente, post office, la oficina postal. La oficina postal, ¿no? Ahí está, la oficina postal. Ahora sí, bueno, hay varios, ¿no? Hay varias partes de la ciudad, varios lugares que visitar. Pero aquí estoy colocando algunos. Ya después, en el nivel intermedio, quizá podamos ver algunos otros más, ¿no? Incluso. ¿No? Y bueno. En esta parte. Voy a ir ya a la última actividad del curso. Ya voy a unir prácticamente dos temas. ¿No? El tema de deris y derar, tanto de forma afirmativa como negativa, con este tema de places in town. ¿Ya? Mira, de aquí tenemos a city map, ¿no? Tenemos un city map correspondiente, bueno, a una ciudad, quizá. ¿No? Y tenemos varios lugares, ¿no? En los cuales, bueno, podemos aquí describir, ¿no? Utilizando deris, derar, derisen o derarenz. Entonces, nosotros podemos describir, ¿ya? A ver, te leo a través del chat, por favor. Unos tres minutitos. Puedes ir escribiendo tus oraciones, ¿no? Utilizando, recuerda, deris, derar. Pero también puedes utilizar derisen o derarenz, ¿no? Recuerda, ¿no? La descripción no solamente es utilizando forma afirmativa, sino negativa, ¿no? Ahí voy revisando también a forma de... de escritura, ya que esta parte de deris, derar, mayormente ha sido oral, ¿no? A ver. Ya, muy bien, por ejemplo. There is a school, ya. Ese es de hecho. Muy bien. There is a school. Ya, por supuesto. Por supuesto. There is a market. Ya sería, there is a market, ¿no? One market, ya no porque... One, lo mismo. Sería a market. O one market, nada más, ¿no? Ok. What else? There is a house, ¿ok? A house con la a nada más. And no. Ah. Ok. Muy bien. There is a cinema. Muy bien por acá, como dice Junior. There is a market. There is a cinema. No, porque no hay cine. There is a bank. Ok. What else? There is a garden. There is not a garden. Ya, muy bien. No, claro. No hay, ¿no? Un jardín por aquí. There is a cinema. There is a gas station. Excelente. No. Muy bien. Bueno, cine no hay. A bank. There is a university. University. Ya. Muy bien, Gustavo. Excelente. Gustavo Barreto. Pueden también mencionar las cositas que ven, ¿no? No solamente las partes de la ciudad o lugares, sino que cositas ven más allá, ¿no? Ok. Ok. Por ejemplo. There are two houses. Excelente. There are two houses. Por ejemplo. Station. Ya está. There is a mountain. Muy bien. Así es. Hay una montaña. There isn't a dog. Por ejemplo. Un perrito no hay. There is a factory. Muy bien. Excelente. Ahí a la parte superior izquierda. There is a factory. Muy bien. Muy bien, Jimena. There isn't a chemics. Ok. Hay que revisar bien la escritura de chemics, por favor. Veo. Está muy bien la idea. There isn't a police station. Muy bien, André. Acá sería there aren't people. There aren't people. No hay gente. Ok. 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 There are three mountains. There isn't a chemics. Excelente. Muy bien, Gustavo. There are four umbrellas. Ya. Muy bien. Umbrellas. No se olviden. En plural sería. There are trees. Muy bien. Hay árboles, por supuesto. Mira. En varias partes. There are some trees. También puede ser. Hay algunos árboles. There isn't a planet. Ya. Ok. There is a beach. Por ejemplo. There aren't toys. No hay juguetes. Por supuesto. No hay juguetes. Bien. Sara. There isn't a supermarket. Ok. Supermarket. No hay. No. 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 Sí. Porque por aquí hay uno. Por allá también están las ovejitas. No. Ok. There is a boat. Ya. Muy bien. There is a boat. Excelente. Y en la izquierda, parte inferior. de mayor. There aren't police stations. There aren't police stations. There aren't police stations. También están. A ver unos minutitos más. Recuerden, puede ser afirmativo o negativo. There is a farm, ya, muy bien. Sería there is a farm, ya, Nicole. Estamos hablando de singular, ¿no? Sería there is a farm. There is a train, perfecto. Sí, ahí está el trencito. There is a hospital, por supuesto, también. There is a factory. There isn't a museum. Ok, sí, exacto. No hay museo. There is a deer. Muy bien, ahí está. Muy bien, aquí está, aquí está. Excelente, there is a deer. Ya, muy bien. There is a office. Ok, de acuerdo. There is a apartment. Ajá, muy bien. A ver, un minutito más. There is a house. Ya, para luego ir con otra imagen, ¿ya? There aren't fire stations. Excelente, Yolanda. There aren't, ¿no? Fire stations. There are five apple trees. Excelente, Estefano. There are five apple trees. Muy bien. There aren't two schools, ¿ok? El escritor es cool. S-C-H-W-L. Ya, muy bien. Ahora me voy. Acá. Este es el último ya. Para ya culminar el curso. Para escuchar también lo que tiene que decir nuestra coordinadora y dar nuestros últimos alcances también. De cierre de curso, ¿ya? Aquí, por ejemplo. Ya, por ejemplo, dice, there is a restaurant. Aquí sí, pues, donde dice food, ¿no? Comida. El restaurante, ¿no? There is a pet shop. Muy bien. Así es. La tienda de mascotitas. Por acá, donde dice pets. Mascotas. Pet shop. There is a school. A ver. Por acá también, ¿qué me dicen? There is a gear. Muy bien. Ahí sí. Excelente. There is a bank. There is a school. Muy bien. There is a river. Muy bien. Hay un río por acá pasando, ¿no? Recuerden que puede ser afirmativo, también negativo. No. Era en five foot. There is a boat. Así es. There is a gear. There is a bank. Ah, no sé si ya está, ¿no? Evitemos repetir ya lo mismo que se había mencionado anteriormente. There are in cars. Excelente. Muy bien. No hay autos, ¿no? No vemos ningún auto pasando por aquí en esta ciudad. There is a pet store. Ajá. Sí. Muy bien. Eso también lo habíamos mencionado hace un momento. También. Ajá. Sí. Sí. Esa persona ya también puede ser, ¿no? There is a bridge, excelente, ¿no? There is a bridge. There aren't fish, fishes sería, ¿no? A house. There isn't a police station. There isn't, ¿no? Sí, there isn't a police station. There isn't a car wash, ok, muy bien, no hay donde llevar los autos. There's a river, dice. There isn't a, sería, there isn't a child, ¿no? Children son niños. There aren't animals, así nada más. Ah, animals, no. Ok, a ver. There are 23 of different colors, ya, ok. There aren't animals, ahí está. There is a confused person, ok. There isn't, sería. Muy bien, estamos casi por terminar nuestro cursito, para pasar a lo último. There aren't supermarkets, ¿no? Supermarkets, en plural, si es, utilizamos plurales, there aren't. There are not many pets, ok. There is a boat, ok, también. Muy bien, excelente. There aren't students. There aren't students. Ya está, muy bien, excelente. Bien, estimados. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. De Arendt Animals. Serían de Arendt Animals. Muy bien. Excelente, estimados. Ya está. Cerramos aquí, por favor. Ahora sí. Los felicito. Lo han hecho muy bien esta parte. Bueno, aquí hemos unido ya varios temas para poder hacer la descripción correspondiente. Así que aquí cerramos el curso de inglés básico a uno. Bien. Ahí está. Congratulations. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Gracias. Muy bien. Bien, el curso ha terminado, pero hay que quedarnos un ratito más ya para poder escuchar.